El retorno inmediato de Fausto Vallejo Figueroa al gobierno de Michoacán o la solicitud de licencia por tiempo definido son los únicos escenarios que contempla el PRI a cuatro días de que vence el permiso del Congreso otorgó al mandatario. El presidente de la Comisión de Gobernación no compartió los diversos escenarios que plantean diputados del PAN y PRD y la supuesta incertidumbre política por la demora de la notificación del mandatario con licencia. López Mújica detalló el procedimiento legislativo en caso de llegar al Congreso local una solicitud del permiso o el aviso del retorno inmediato de Vallejo Figueroa. Si el gobernador con licencia decide reincorporarse a sus funciones, solo se requerirá notificarlo al Pleno. Y habrá una sesión en donde se informa, se comunica que el señor Fausto Vallejo retoma la administración pública estatal y allí terminaríamos el procedimiento. Si Fausto Vallejo solicitara licencia por un tiempo determinado, iniciaría el análisis de su petición, así como la selección del mandatario interino. El presidente de la mesa directiva convocaría a una sesión extraordinaria, al día siguiente se le dará lectura a la comunicación, se tornará a Comisiones Unidas, Gobernación y Puntos Constitucionales, ya en comisiones habremos de dictaminarlo con docente. Serían necesarias tres sesiones del Congreso y una de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales en el supuesto. Una vez que las Comisiones Unidas dictaminemos, regresamos al Pleno a otra sesión para poderle darle lectura, discusión y votación a este dictamen, en donde de manera simultánea se otorgaría la licencia y se haría la designación del gobernador interino. Y ya posteriormente, en una sesión solemne, se haría la toma de protesta correspondiente de quien va a suplir este interinato. El legislador reiteró que pese a que otras fracciones han expuesto escenarios distintos, el grupo legislativo del PRI no lo considera en su análisis. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.